¿Qué onda mis bros de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Este video es en colaboración con un amigo que se encuentra en los Estados Unidos. Me va a hacer una entrevista de cosas que tal vez tú quieres saber. Cómo es la vida aquí en Canadá, cuánto se paga, cuánto se gasta para vivir aquí. Pues el costo de vida en este país. Así que si te interesa esta información, te invito a que te quedes en este video. Te sientes, te pongas cómodo, prepares tu botana porque te vas a sorprender. Así es, bienvenidos a una nueva Wiri Entrevista. El día de hoy les traigo un video bastante interesante. Y ese video es nada más y nada menos que cómo es la vida en Canadá. Desde la perspectiva de una persona que está viviendo en Canadá. Mi amigo Wiri, el día de hoy va a estar compartiendo con nosotros cómo es la vida en Canadá. Así que no se pueden ir porque este video está muy, pero muy buenardo. Y bueno mi amigo Wiri, ¿cómo estás carnal? Preséntate aquí con los amigos que te están viendo en mi canal de Colmi Jorge. Dime quién eres tú, qué es lo que haces. ¿Qué tal mi Jorge? Pues ya sabes, aquí saludándote desde las frías tardes de Canadá. Yo soy un youtuber mexicano que me encuentro viviendo ahora mismo en la ciudad de Toronto. Próximamente ya me voy a mudar a otra ciudad para invitar a tu público que se suscriba a mis redes sociales como Wiri Vlogs. Si quieren saber más sobre otras ciudades de este país. Me dedico a hacer contenido sobre mi experiencia, lo que he estado viviendo como inmigrante en este país. ¿Cómo ha sido la vida acá en esta zona tan congelada? Esta fría experiencia. Pues cométame mi George, ¿qué es lo que me quieres preguntar en esta ocasión? Primero que todo Wiri, te quería preguntar la pregunta del millón. La pregunta carnosita. Primero que todo, ¿en qué trabajas en Canadá? ¿A qué te desempeñas allá? Bueno mi Jorge, pues respondiendo a tu primera pregunta que es muy interesante, por cierto. Mi oficio a lo que yo me dedico en este país es la barbería. Este oficio pues me ha abierto estas puertas del sueño canadiense. Gracias a Dios no nos va tan mal, ¿no? Es un buen oficio. Soy barbero, mi bro. Me parece bastante bueno tu respuesta. La verdad que está bastante increíble. Ahora, ¿ya sabías la barbería desde antes de llegar a Canadá? ¿O cuando llegaste a Canadá fue que aprendiste el negocio de la barbería? Bueno, la barbería yo la he estado aprendiendo, porque hasta el momento sigo aprendiendo, bro. Ya sabes que nunca se termina de aprender. Llevo tres años y medio en este oficio. Desde mi país empecé a laborar en la barbería. Y pues ya tengo conocimiento desde antes de toda mi vida, porque en mi familia hay muchos estilistas. Todas las mujeres son estilistas, todos los hombres son mecánicos, así que yo rompí los estereotipos. Y yo me convertí en barbero, primer barbero de la familia, mi bro, desde hace cuatro años. Oh, bueno, me parece muy interesante tu historia. Ahora una pregunta más para esa gente que nos está viendo. Más o menos, ¿cuál es el promedio? ¿Cuánto es el promedio de dinero que se gana en Canadá? ¿Cómo funciona? ¿Funciona por día? ¿Funciona por hora? ¿Es sueldo mensual? ¿O cómo funciona la cosa? Para que nos expliques un poquito más acerca de cuánto ganas y lo que haces. Bien, mi Jorge, buena pregunta. Es que eso puede variar bastante. Depende a qué te dediques. Pues en la mayoría de los trabajos acá es pagado por hora. Así es. Sueldo mínimo aquí en Toronto es más o menos de 15 dólares con 20 a 50 centavos aproximadamente. No sé bien el dato. Puede variar. Si te dedicas a la construcción es un poco más. Si te dedicas a tiendas departamentales, entre otras cosas como limpieza, poco menos. Yo en este caso me dedico a la barbería. Y a mí me pagan un sueldo mínimo, más aparte comisiones. Y pues ya sabes, las propinas van extra. Que sí, te podría contestar que el mayor número de trabajos acá en Canadá es por hora. Así es, el pago es por hora. En mi caso yo gano por quincena y comisión. Y bueno, ya que estamos entrando en contexto, en confianza, cuéntame cómo es el sistema de la vivienda. ¿Cómo es la vivienda allá en Canadá? ¿Es barato? ¿Es caro? ¿Qué es lo que rentas tú en especial y qué incluye esa renta? O sea, te incluye el agua, la luz. Pues esa pregunta ya está un poco más interesante aún. Porque ahí te va. La vida aquí en Canadá, pues ya sabes que se gana en dólar. Al igual se gasta en dólar. Al igual que en Estados Unidos, tú sabes. Esto puede ser contraproducente. Ya que pues aquí llegamos con la idea de que me voy a hacer millonario llegando a este país. Me voy a comprar 100 terrenos en mi país. Y voy a hacerme millonario en 6 meses. Pero llegando aquí, te das cuenta de la realidad. Y la realidad te da una bofetada en la cara. Contestando a tu pregunta. Pues mira, la renta aquí es muy elevada. Ya que es la ciudad más grande de Canadá. Me encuentro en Toronto, como ya te lo mencioné al principio de ese video. Esta es la ciudad más cara. Contando como la número 1 Quebec. Que es la más cara. Así que Toronto es la ciudad más cara en número 2. Pues los cuartos aquí las rentas varían. Hay aproximadamente rentas de mil dólares, mil doscientos, ochocientos dólares. Depende en la zona donde te vayas a vivir. Yo en mi caso vivo en una zona que está a las afueras de la ciudad. No está tan céntrica y es un poco más económico. Y aquí un sótano o un basement, como se le conoce. Te viene costando aproximadamente mil setecientos dólares. Dos recámaras. A lo cual esto lo debes de compartir con más personas para pagar la renta no tan elevada. En mi caso yo comparto con tres personas hasta ahora. ¿Y qué te incluye esta renta? Bueno, la renta tiene lavadora, tiene secadora. Tiene calefacción. Acá todas las casas deben de tener calefacción. Ya eso te lo incluye por ley la calefacción. Y el agua. Que por cierto, el agua acá puedes tomar de la llave. Así que ahí te puedes ahorrar una lana. Comprar agua para beber. Y eso es lo que te incluye, bro. Como dices tú, también te cobran hasta el aire que respiras por acá. El internet y todos esos servicios los pagas a par. Oh, se me pasaba. También la luz te la incluye. Depende de dónde te hospedes. En donde yo estoy, te incluye luz y agua. Y bueno, amigo Wiri, te quería hacer otra pregunta muy importante. ¿Cuánto es el promedio de gasto de comida al mes? Es decir, cuánto gastas en comida, en refrigerios, en sodas, en agua, en café, en azúcar, en todo lo indispensable para que puedas vivir. Y si cocinas en tu casa o siempre constantemente estás comiendo al aire libre. Esa es otra de las preguntas que yo tengo. Porque aquí en Estados Unidos, por lo menos donde yo vivo, tienes opción de utilizar la cocina de la casa donde estás rentando. No sé si será igual allá o estrictamente tienes que comer en la calle. Bueno, esa pregunta es muy importante ya que pues acá en estos países es en lo que más se gasta en la comida. Y sí, claro que sí, la casa ya tiene cocina la que puedes utilizar para cocinar. Yo siempre recomiendo comprar tu comida para preparar, ¿no? No comprar comida hecha que te va a salir el triple y vas a estar gastando mucho más de tu ingreso. No te va a quedar mucho para ahorrar, ¿no? Contestando a tu pregunta, yo me gasto aproximadamente 100 dólares a la semana. O a veces a la semana y media, ya que yo me encuentro viviendo pues solo, ¿no? Yo pagando mis gastos para mí solo. 100 dólares más o menos a la semana. Pongámosle que son 4 semanas al mes. Son 400 dólares canadienses lo que me vengo gastando mensualmente en despensa. Pero si se me antoja un fin de semana ir a comer, pues en mi caso comida mexicana. Porque como ya sabes me gustan los tacos, mi bro. Ya ahí te vienen saliendo otros 80 dólares extra. Porque comer comida de tu país acá es un lujo, mi carnal. Me ando congelando, mi brother. Nos encontramos a menos 6 grados. Espero que tengas una pregunta para el clima. Porque eso también está de locos, mi bro. Una de las cosas muy importantes en este siglo XXI es la comunicación, el teléfono y todo lo que sea con respecto al internet. Te hago la pregunta. ¿Qué tan fácil es conseguir un teléfono en Canadá? ¿Te necesitan papeles? ¿Tienes que tener mucho dinero? Tienes que tener tiempo ya establecido en Canadá. Alguien más lo tiene que hacer por ti. ¿Cómo funciona? ¿Y cuánto pagas? Bueno mi Jorge, quería sentar en esa banquita para responder tu pregunta. Pero mira, puedes ver, está congelada. Bueno mi brother, el teléfono. Una de las cosas que ya no tanto es un lujo, sino una necesidad hoy en día. Y más si te encuentras en un país como este, ¿no? Alta tecnología. Pues mira bro, siempre el teléfono nunca puede faltar. Lo tengo aquí a la mano. El teléfono, yo acá estoy pagando 50 dólares canadienses mensualmente. Esto me incluye equipo y línea telefónica con pues datos de internet, ¿no? ¿Cómo puedes sacar un celular acá? Bueno mi bro, es muy fácil. No te piden tanto rollo, tanto documento. Simplemente vas a una tienda departamental, piden tu pasaporte. En mi caso, a mí me lo sacó mi patrón, que fue quien me agilizó más este trámite. Y pues él como tiene crédito en este país, es más fácil que te lo den el equipo. Así que, bueno, si eres alguien que viene llegando como turista, igual puedes sacar un teléfono. Nada más que sí, es un poco costoso. Muchos de nosotros viajamos, nos vamos hasta la distancia, dejamos a nuestras familias atrás. Con el deseo de poder ahorrar un poco de dinero al llegar a otro país. Esa es como la meta que tenemos muchos de nosotros, incluyéndome a mí. Era poder ahorrar un dinerito para poder comprar ya sea una propiedad, un auto, una casa o algo. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas en Canadá? ¿Y cuánto has podido ahorrar en el tiempo que llevas en Canadá? Cuéntamelo, carnal. Bueno, mi brother, pues mira, la realidad es esta. No he podido ahorrar mucho. ¿Por qué? Bueno, principalmente llevo viviendo acá cinco meses en Canadá. Y pues como todos, adquirimos una deuda para poder llegar a este país. En mi caso sí adquirí una deuda aproximadamente de 5 mil dólares. Para poder pagar pues lo que es mi renta, comidas al llegar, el avión. Y pues entre otras cosas que también fui adquiriendo en los días que estuve aquí, como recién llegado a Canadá. He ahorrado muy poco a lo que yo pensaba ahorrar en mis cinco meses, bro. Pero sí he ido liquidando mi deuda poco a poco. Ese es el motivo por el cual es difícil ahorrar cuando apenas vas llegando a este país. Pagar tus deudas que adquieres en tu país. Y pues no te puedo decir un número exacto de lo que he ahorrado, por seguridad, ¿no? Pero pues más o menos, pongámosle que he ahorrado pues lo de una quincena, mi bro. No te lo digo. Una quincena en este país es lo que he podido ahorrar. Ya descontando mis gastos en mi país, que son mis deudas adquiridas antes de llegar por acá, mi bro. Otra de las preguntas más frecuentes que siempre constantemente nos hacemos. ¿Qué tan fácil es mandar dinero desde el extranjero hasta nuestros países? Aquí en Estados Unidos, al haber tantos latinos, estas personas que llegan a Estados Unidos, es muy fácil. Ya todo el mundo está acostumbrado a lidiar con latinos, a poder mandar dinero. Hay puestos para enviar dinero en muchos lugares. Incluso los bancos dan oportunidad de poder mandar dinero. Hay aplicaciones en el teléfono para poder mandar dinero. Existe de todas formas. Ahora yo te pregunto, ¿en Canadá qué tan complicado o fácil es mandar dinero para tu país? Cuéntamelo. Esa respuesta yo la hubiera querido saber antes de llegar a este país, ya que es una de las cosas que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el primer pago de Lectra o de Coppel, ¿no, bro? Bueno, en mi caso, yo lo que hago para enviar dinero a mi país, y es muy fácil hacerlo. Se llama una aplicación Remitly, es el nombre de esa aplicación. Te cobra una pequeña comisión de 3 dólares canadienses, estando aquí en Canadá. No sé cuánto cobren en otros países, pero en mi caso, yo pago 3 dólares canadienses y el dólar me lo agarran un poco más barato. Pero no importa, ¿por qué? Porque no es mucha la diferencia. Y es fácil de enviar el dinero, se llega, le llega a México o a cualquier parte de Latinoamérica en cuestión de 20 a 40 minutos aproximadamente. Hay ocasiones que llega a durar dos horas, pero llega ese mismo día. Así que la opción que yo más recomiendo es esa, Remitly. Remitly is easy, como dice su comercial, mi bro. Te quería hacer una pregunta, yo aquí estoy sufriendo en este momento. Está el clima muy, pero muy frío. No se nota, pero si puedes ver, las manos están casi congeladas. La cara la tengo casi frizada. Hasta los mocos se me secaron ya. Ahora tengo la pregunta. Dime 3, 4 o 5 cosas que no te gusten de Canadá. Que digas, wow, esto odio de Canadá. Y nadie me lo dijo antes de llegar acá. Perfecto, mi brother. Bueno, qué bueno que llegamos a esa pregunta. Porque ya quería contestarla desde el principio de este video. Ya que como puedes ver, pues acá, a mi alrededor, se nota cómo está el clima por este lado. Mira, con el hecho de hablar, sale mucho vapor, ¿no? A tu pregunta, pues la respuesta es tan clara como la nieve que se ve aquí. Odio el clima, mi brother. Canadá tiene todo. O tal vez muchas cosas que yo o muchos latinos deseamos ver y conocer. Y una de esas es la nieve. Muchos deseamos ver la nieve, agarrar la nieve. Pero cuando ya llevas cierto tiempo en este país, la comienzas a odiar. Es un odio como si fuera una relación tóxica, mi brother. Lo odias, pero a la vez lo amas, ¿me entiendes? Lo odias por la sensación, pero lo amas por la belleza que tiene. No ha nevado mucho, pero ya hace como una semana aproximadamente. Empezó a nevar cada dos, tres días. Y los climas han estado bajando hasta menos diez. Ahorita nos encontramos a menos seis grados. Y estamos como a las cuatro de la tarde, imagínate eso. En la noche va a comenzar a bajar más el clima por acá. Y bueno, una de las cosas que tampoco me gusta de este país, o principalmente aquí en la ciudad de Toronto. Es que en las calles puedes ver muchos locos caminando por ahí. Mucha gente con problemas mentales, problemas de drogadicción. Que también he visto que en Estados Unidos se está viviendo extremadamente allá. Acá es algo que no te imaginas al llegar a este país. Cuando llegas y ves eso, te sorprendes. Porque nadie te lo dice, nadie te lo cuenta. Los youtubers solamente te muestran lo bonito. Y te cuentan cosas bonitas de que acá encuentras trabajo muy fácil. Y ya sabes, ¿no? La historia de todo. Es otra de las cosas que no me gusta. La gente que anda en las calles, pues así, ¿no? En situación de calle, ¿por qué? No todos te hacen daño, pero se han dado muchas cosas por acá. No sé si puedo invitar a la gente a que vaya a ver mi último video que subí esta semana. Hablo sobre ese tema. La inseguridad ha aumentado gracias a estas personas que se drogan. Han estado cometiendo asaltos en el metro, en el TTC. La cosa número tres, mi brother, es que la comida de nuestros países acá, pues no es igual. El sabor, el sazón, claro que no va a ser igual. Esa es una de las cosas que tampoco me gusta. Extraño el mole de allá de mi México. Extraño los tacos. Y acá he probado varios lugares mexicanos, pero no se le llega, no se le asimila el sabor. Y aparte es muy cara la comida. Exactamente lo que acabas de decir, estás en lo cierto. Aquí en Estados Unidos, amigo Wiri, es exactamente igual. Aquí está muy complicado. Hay muchas cosas malas en este país. Por ejemplo, la tradición es una de ellas. Hay mucha gente homeless. Hay mucho loco por la calle, incluso en las escuelas. Ya ustedes han visto lo que ha sucedido en algunas de las escuelas aquí en Estados Unidos. Pero no todo es malo. Siempre hay ciertas cosas buenas en todos los países. Así como en Latinoamérica hay cosas buenas como su comida, su gente, su cultura. También en Estados Unidos hay muchas cosas buenas. Como la ganancia de dinero, las buenas oportunidades de trabajo y que aquí sí te puedes superar. Va a llevar tiempo, pero sí lo vas a lograr. Ahora tengo la pregunta del millón. ¿Cuáles son esas cosas buenas que te gustaron de Canadá? Para dejarlo claro, que no solamente estamos enfocados en lo malo, sino que también en lo bueno. Hay que mostrar lo malo y hay que mostrar lo bueno. Y cada persona al final del día toma la decisión de qué camino es el correcto. Qué camino es el que ellos van a decidir tomar al final del día. Bueno mi Jorge, así es. En todas partes del mundo hay inseguridad, hay locos por las calles, hay problemas internos. No todo es perfecto, claro que no. Pero también hay cosas buenas que pues hay que comentarlo. No solamente hay que mostrar lo malo como tú lo dices. Y una de las cosas buenas que me gusta de este país, antes de decirlo, yo siempre he mencionado. Toda la gente que se vengan legalmente, traten de sacar sus documentos de trabajo por la derecha. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que pasa al tú estar trabajando legalmente acá en Canadá principalmente, es que tienes derecho a la salud totalmente gratis. ¿Por qué? Porque ya te están descontando ese servicio de tus pagos de taxa. ¿Qué son las taxas? Pues las taxas son los impuestos que pagas cada que recibes tu quincena, mi bro. Es una de las cosas más importantes acá en un país que es muy frío. Porque te puedes enfermar en cualquier momento, no sabes qué día, qué hora, cuánto te puedes gastar en una consulta. Que si no tienes este requisito, vas a gastar miles de dólares, tal vez si es algo grave. Si es algo pues no muy grave, una tosecita, una gripe, puedes gastarte cientos de dólares. Que te puedes venir gastando ya con toda mi medicina hasta unos 200 a 500 dólares, mi bro. Así es, esa es una de las cosas que más me gusta de acá. Y otra de las cosas que también me gusta de Canadá es que es muy fácil adquirir tu residencia trabajando legalmente. Como te lo vuelvo a repetir, yo siempre dejo en claro eso, legalmente todo es mejor. ¿Por qué? Porque si trabajas ilegal, tal vez ganes un poco más de dinero. Pero no tienes nada a tu futuro, no puedes tramitar ningún documento acá que acredite que estuviste pagando tus impuestos correctamente. Y que el país diga, bueno, este es un buen ciudadano, le vamos a dar papeles. Claro que no, mi brother, nunca jamás va a pasar. Lo haces por la izquierda y si lo haces por la derecha, tienes la posibilidad. He visto varios youtubers que mencionan que hasta por muy rápido en un año te pueden dar tu trámite de residencia no aprobada. Lo puedes tramitar al año trabajando aquí en lo que es Ontario. Ontario es como el estado de Canadá, no un estado, Ontario. Que viene siendo aquí Toronto, Ottawa, Burlington, entre otras ciudades de aquí. Bueno, mi brother, esas son dos cosas. La tercera cosa que también me gusta de aquí, de Canadá, es su gente. Su gente es bastante cálida, bastante educada. No todos, ¿no? Es como en todas partes, hay gente grosera. Hay racismo, lo existe el racismo por acá. Pero es más su gente buena, es más su gente buena. Yo ya sufrí un caso de racismo por cuestión del idioma. Eso les digo que aprendan el inglés o el francés. Porque cuando ven que no sabe, eres latino, más se te van a encimar los racistas. Y bueno, mi gente, pues espero y les haya gustado mucho este video en colaboración con mi gran amigo Jorge. Que cada día tenemos mejores ideas con él para seguir colaborando. Ahí déjenos en los comentarios qué les gustaría saber sobre Estados Unidos, sobre Canadá. Y pues Jorge, gracias por tomarte el tiempo y venir a grabar este video conmigo. Como dices tú, el clima no está tan bueno como para estar grabando a temperaturas bajo cero. Ay, 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 qué frío. Pero ay, 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 qué buena información estamos dando, mi brother. Gracias por tomarte tu tiempo y hacerme esta pequeña entrevista. Amigos, los invito a que se vayan a suscribir a su canal de Jorge. Tiene mucha información sobre el sueño americano. Pues espero y les guste esta información que le estamos dejando el día de hoy en este video. Listo, mi Jorge, pues ahí despídete de la gente y da tus redes sociales para que vayan a seguirte. Y bueno, muchas gracias a mi amigo Wiri por tenerme en su canal. Para mí es un gran honor poder compartir con él un poquito de información. Ya sea de mí hacia él o de él hacia mí. La verdad es que estoy muy agradecido. Y también muy agradecido con todos ustedes que están viendo este video. Porque sé que muchos de ustedes van a llegar a mi canal. Me van a dejar un comentario ahí. Jorge, sos un crack. Me van a poner ahí. Y así lo voy a identificar que ven en el canal de Wiri. Y les voy a dar un corazón. Si ustedes quieren seguir viendo más videos como este. Acá en el canal de mi amigo Wiri. Pues dejen los comentarios en la parte de abajo. Incluso podemos traerle la versión de lo que dijo Wiri. Pero desde Estados Unidos, desde mi perspectiva. Así que si quieren ese video, comenten en abajo. Usa. Comenten en los comentarios a él. Usa para que él sepa que ustedes quieren la versión de Estados Unidos. Sobre cómo es la vida de Estados Unidos. Bueno Wiri, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, carnal. Y desde acá se despide Jorge Martínez del canal Colmi Jorge. Nos vemos.